Son rumores, rumores que matan Temazo este de... de... creo que era de Queen, no me acuerdo bien, confirmadme en comentarios ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de rumores, es que me gusta mucho O sea, ¿sabéis que una de las cosas que más me gustan en este canal? Junto con... hacer vídeos de forma muy constante y dinámica Son los rumores, los rumores del mercado de fichajes, me encantan, ¿vale? No os voy a traer información que no sepáis, porque no la tengo Aunque también te digo que este vídeo huele ya desde fuera de ser el típico vídeo En el que yo voy a dar mi opinión sobre quién creo que debería fichar Haas Y Hulkemero Mixumaker, preguntaros un poco a vosotros, bla 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 Pero que más o menos según lo publique En torno a dos horas después, quince horas después, como muchísimo Se confirma, ¿vale? Lo que sea A ver, la realidad es que ya el rumor que está saliendo un poco, ¿no? Por el... entre bambalinas del paddock Es que esta semana Haas va a anunciar el piloto que acompaña a Kevin Magnes en la temporada 2023 ¿Vale? Así que vamos a hacer este vídeo No os voy a decir quién creo que van a fichar, ¿vale? Porque no quiero equivocarme en tan poco espacio de tiempo Porque os vais a acordar Pero sí vamos a dar mi opinión sobre a quién ficharía yo Si fuera Gunter Steiner o Gene Haas, ¿no? Porque ya sabéis que soy la única persona del mundo Que le importa un poquito que a Haas le vaya bien Y aquí incluyo a Gene Haas, ¿eh? Y a Gunter Steiner, o sea, yo creo que yo estoy más preocupado por ellos Que ellos mismos Así que, nada, vamos a hablar de... de esto, ¿vale? Sin más dilación ¿Sabéis de lo que sí estoy seguro? De navegar en internet ¿Y sabéis por qué? Porque sí, amigos NordVPN nos vuelve a patrocinar otro vídeo Y señor, puedes conseguir dos años de NordVPN Cuatro meses gratis Y treinta días de garantía de evolución En el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo No corras riesgo Si es que no es necesario Protege tu actividad online Es que si no usas un VPN fiable Los demás podrán acceder fácilmente a tu información privada Hazte con NordVPN para protegerte contra incursiones ajenas También tienes conexión ultra rápida A mí las conexiones ultra rápidas me convencen rápido Disfrutar de velocidades de VPN increíbles Gracias al protocolo NordLynx Basado en WireGuard ¿Sé lo que he dicho? Evidentemente no ¿Cómo puede ayudarte NordVPN? Vale, esto sí que es importante Y esto sí que es fácil de comprender NordVPN cifra tu conexión de internet Y oculta tu dirección IP y tu ubicación Para que navegues con mucha más seguridad y privacidad Pero no todo es seguridad También te permite acceder a contenidos geobloqueados Según tu ubicación geobloqueada Esa serie de Netflix que quieres ver Y por lo que sea no está en tu país Puedes conectarte desde un servidor en otro país Y ya puedes consumir el contenido que estás pagando Después, también volviendo a la seguridad Al final es lo más importante Protege tus datos online Con un cifrado de primera clase Puedes elegir entre más de 5.600 servidores de NordVPN alrededor del mundo Otra vez, acceder a tu contenido favorito de donde quiera que vayas Esto lo he puesto dos veces porque me parece muy interesante Y puedes también, y esto es muy importante, asegurar 6 dispositivos con una sola cuenta Así que, ya sabes, consigue 2 años de NordVPN con 4 meses gratis y 30 días de garantía de evolución en el enlace que tienes en la descripción Muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar este vídeo Bien, para las que no lo sepáis El asiento de Haas ahora mismo es el único que queda disponible de la parrilla, ¿no? Junto con el de Williams Que ya veremos si finalmente Logan Sargent Que no entiendo por qué pronuncio este nombre con acento francés cuando chico de norteamericano Pero es como que Logan suena francés Que Logan Sargent, pendientes de que consiga la superlicencia de la última carrera en Abu Dhabi de la Fórmula 2 Quedando entre los 5 primeros, ¿vale? Sería el compañero de Alex Albon en Williams para 2023 Pero, salvo que ahí pasara algo El otro asiento que queda libre y disponible es el de compañero de Kevin Magnussen para 2023 Tú imagínate esta frase si te la digo en enero de este año, ¿vale? Yo te digo, oye, para 2023 la duda es ver quién acompañará a Magnussen en Haas ¿No? O sea, como frase, como out of context es absolutamente increíble Bien, desde Haas se está hablando desde hace un tiempo No de manera oficial, evidentemente, ¿no? No nos ha dicho de forma oficial, nos interesa a Nico Hülkenberg Pero sí que los rumores se acercan a esto Y se ha preguntado a pilotos de Haas, concretamente a Kevin Magnussen, claro Que qué le parecería trabajar con Nico Hülkenberg, ¿vale? Y ya ha dicho Magnussen, pues que como persona no le conoce La única interacción que ha tenido con él es pedirle que le la mirra a las pelotas, ¿vale? Es una interacción que han tenido pues muy cómica de hace unos años Pero que evidentemente le respeta mucho como piloto Que cree que es muy bueno y que por supuesto no se da ningún problema trabajar con él Evidentemente, ¿vale? Porque aunque nos haga mucha gracia el episodio de Sukuma y Vols Honey Pues son profesionales y si tienen que trabajar juntos pues trabajarán juntos Y seguramente no se lleven ni mal Fue un calentón del momento Y ya está Así que aquí el debate está claro, ¿vale? La información es esta, no hay La información es esta, no hay La movida es que Mick Schumacher no ha renovado todavía con Haas La movida es que Gene Haas ya ha comentado alguna vez Que Mick Schumacher les está saliendo muy caro Y esto es cierto porque Mick Schumacher no sabe tener un accidente y punto Cada vez que tiene un accidente rompe el coche De todas las maneras posibles, ¿vale? Hasta que no tienen que regalar el coche entero No para O sea, el pobre ha destrozado dos coches por completo esta temporada Y ahí están un poquito cansados porque evidentemente Haas es un equipo al que el presupuesto Precisamente sobrarle, no le sobra A partir del año que viene Tiene pinta de que no van a necesitar tampoco fichar un paydriver Por eso está sonando el nombre de Nico Hulkeberg Porque van a tener a MoneyGram Que es una especie de entidad de crédito, creo Es una entidad de crédito, no sé de dónde, ¿vale? Tampoco me importa Pero van a entrar como título sponsor a partir de 2023 ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es un título sponsor? Fon, Fon soy yo, ¿vale? No un título sponsor Fons, estaría muy bien Llamar a Haas, Fons, Haas Es una propuesta que tenemos que conseguir entre todos Pero mientras tanto, es MoneyGram Los que van a ser el título sponsor de Haas ¿Esto qué significa? Pues que el equipo a partir del año que viene se llamará MoneyGram Haas o Haas MoneyGram Sea como sea Y su nombre horrible O sea, no es como Rich Energy Haas Que no pagaban, pero el nombre quedaba bien, ¿no? Rich Energy Haas Aquí será MoneyGram Haas o Haas MoneyGram F1 Team No sé cómo lo harán exactamente Entonces, esta gente va a aportar unos 20 millones de dólares durante 3 años ¿Vale? Para ser el título sponsor Y esto, pues más o menos Alivia al equipo para Estar obligada a fichar un paydriver En este caso Que seguramente un paydriver no les vendría mal Pero viendo que no hay ninguno interesante en el mercado Que puedan fichar Pues quieren apostar por un piloto de garantías Un piloto veterano de garantías Que les asegure llegar con el coche hasta el final de todas las carreras Y que cuando haya posibilidades de cazar puntos Pues oye, los consigue ¿Qué perfil entra muy bien en esta descripción? Evidentemente el de Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg es un piloto que es verdad Que lleva 3 años fuera de la Fórmula 1 a tiempo completo Aunque haya hecho sus carreritas sueltas durante estos años Incluido este 2022 Y que es cierto que todas las veces que ha competido en estas carreras sueltas Lo ha hecho bastante bien Mucho mejor de lo que podríamos esperar de un piloto Que no está preparado para subirse al coche Si preparado en el mínimo nivel de la expresión preparado Pero no entrenado durante toda la semana Igual que el piloto titular ¿No? ¿Me entendéis por dónde voy? Entonces Nico Hülkenberg es cierto que en estos 3 años Las pocas veces que ha resolvido en Fórmula 1 Lo ha hecho bien También es cierto que durante estos 3 años No ha competido en nada Que es algo que me sorprende mucho Uy, te he dado el micrófono, perdón Que es algo que me sorprende mucho de Nico Hülkenberg Como ni siquiera ha estado compitiendo en otra cosa Y alternándolo con ser tercer piloto de Aston Martin y tal No lo ha compaginado con nada Simplemente se ha dedicado a ser tercer piloto de Aston Martin Y subirse cuando le pasaba algo a Vettel o a Lance Stroll Es un poco raro que no haya hecho otra cosa Y no sé hasta qué punto es bueno que un piloto No haya estado compitiendo durante 3 temporadas Y luego está la situación de Mick Schumacher Que era una joven promesa No, no creo que es injusto decir ahora mismo Era en pasado Es campeón de la Fórmula 2 Lleva dos años en Fórmula 1 El primer año supera a Nikita Mazepin ¿Vale? Quizás no era el rival más duro de la historia del Motorsport Y este año con un Kevin Magnussen Entre muchísimas comillas recuperado del retiro ¿Vale? Que no, que él sí estuvo compitiendo en 2021 Pero ya me entendéis Pierde Pierde y no se convierte en el líder del equipo Contra un Kevin Magnussen Que recordemos es muy bueno A mí me gusta Kevin Magnussen Y creo que es incluso un piloto bastante infravalorado Pero sí debería ser el tipo de piloto Contra el cual si eres una joven promesa Con una cierta garantía No deberías sufrir tanto ¿Vale? Sí que es cierto que para mí ha sido un poco la sorpresa Que Kevin Magnussen haya sido Tan constantemente mejor que Mick Schumacher esta temporada No, no es una paliza tampoco Lo que Magnussen le ha dado a Mick Schumacher esta temporada Al inicio de temporada sí Ojo, le costó mucho adaptarse a Mick Schumacher este año Pero en general sí que no esperaba que Fuera a ser claramente superior el piloto danés Sobre Mick Schumacher ¿No? Entonces Sí que creo Que No me desentonaría Una renovación de Mick Schumacher A nivel de Preferencia personal A nivel de El nivel de parrilla que yo quiero tener El año que viene No No me desentonaría Una renovación de Mick Schumacher Quiero decir Si mañana Haas anuncia Renovamos a Mick Schumacher Me parecerá bien Pero creo que tampoco me parecerá mal Si en Haas dicen No queremos más Más relación con Con Mick Schumacher Porque creemos que no ha dado suficiente O sea, creo que está En ese En esa En ese filo ¿Vale? En el cual Tanto si le renuevan Como si no Ninguna de las dos partes Tiene derecho a enfadarse ¿No? Sí Si deciden Sacarlo del equipo Y poner en su lugar a Nico Hülkenberg Creo que Mick Schumacher Tampoco puede pedir Muy enérgicamente Si os estáis equivocando Y creo que si le renuevan Tampoco nadie puede decir No, no se lo merece Es perdonable ¿No? O sea, creo que un tercer año A Mick Schumacher Le puede venir muy bien En Fórmula 1 Y al final Creo que El estatus de joven promesa Aún lo merece A pesar de los palitos Que ha recibido Sobre todo el palito De Germo Tumarco ¿Por qué Germo Tumarco Se mete en esto? ¿Por qué Germo Tumarco Hace tiempo que no se podía meter Con Checo Pérez Y ha decidido meterse con esto ¿Vale? Que básicamente ha dicho Le preguntaron sobre Qué opinaría De que Nico Hülkenberg Volviera a la Fórmula 1 Con Haas Y ha dicho que Bueno, si hubiera Alguna joven promesa disponible Yo apostaría por ella Pero como no la hay Me gustaría que volviera Nico Hülkenberg ¿Vale? Ha dicho eso Germo Tumarco Y mientras Mick Schumacher Pues le han empezado A pitar los oídos De una manera que ha dicho ¿A santo de qué? Me llevo yo este palo De este señor ¿Qué le he hecho yo? ¿Vale? Pero Bueno Básicamente Ha dado su opinión No tiene nada que decir Germo Tumarco Por supuesto en Haas Pero sí que es una voz importante Dentro de la De la Fórmula 1 También es importante Que Mick Schumacher En diciembre Rompe Contrato Con Con Ferrari ¿Vale? Dejará de ser piloto De la Ferrari Driver Academy Y dejará de ser Pues eso De ser piloto de Ferrari Y como una opción De Ferrari ¿No? Que es curioso Como a principio de temporada Parecía que Mick Schumacher Era el que le podía mover El asiento A Carlos Sainz Y ponerle un poco nervioso Y finalmente Estamos en noviembre Y parece que es Nico Hülkenberg El que va a sacar A Haas de Mick Schumacher ¿No? Para que veáis Las vueltas que da la Fórmula 1 Y no solamente a los circuitos ¿Vale? Es una competición Absolutamente demencial En algunos aspectos Entonces Con todo esto sobre la mesa Yo os voy a dar mi opinión ¿No? ¿De qué prefiero? A mí Nico Hülkenberg Es un piloto Que me ha gustado mucho siempre ¿Vale? O sea A pesar de que pueda parecer Que no Y de que haga muchas bromitas Con su Redonda cantidad de podios ¿Vale? Es un piloto Que me gusta Ver en Fórmula 1 Creo que nunca deberíamos Haber dejado de tener A Nico Hülkenberg En la Fórmula 1 No todos los pilotos En la Fórmula 1 Tienen que tener potencial De campeón del mundo No hay tanto ¿Vale? No hay tantos pilotos Con estela De ser campeones del mundo Pero sí que creo Que los pilotos buenos Merecen estar en Fórmula 1 Y Igual esto es un poco impopular Pero a mí Ver pilotos jóvenes Versus ver pilotos buenos A mí dame pilotos buenos No estoy negando Que Mick Schumacher En un tercer año Fuera mejor piloto Que en un segundo año De hecho lo tengo Bastante claro Igual que creo que Sonoda Que es un piloto Con una trayectoria Que podríamos decir Más o menos similar A la de Mick Schumacher En Fórmula 1 Sí va a tener Esa tercera oportunidad En Alfa Tauri Para 2023 Pero También es cierto Que entre un tercer año De Mick Schumacher O un piloto Ya consolidado Como Nico Hülkenberg Puedo entender Por qué Haas En el momento En el que ni siquiera Va a tener un apoyo Económico de Ferrari Por mantener a Mick Schumacher En el equipo Prefiere apostar Por otro perfil De piloto Un perfil de piloto Que evidentemente Asuma Que no va a conseguir Nada Que evidentemente Tenga ya experiencia En la Fórmula 1 Que no se ha conocido Precisamente por tener Accidentes Porque Nico Hülkenberg De las mejores cosas Que se puede decir de él Es que es un piloto Que generalmente Ha tenido muy pocos Accidentes En Fórmula 1 Y Mick Schumacher Puede que potencialmente Tenga más talento Es posible Pero le está saliendo Muy caro Al equipo Haas Entonces Si me preguntáis a mí ¿Qué quiero? Para Haas ¿Qué haría yo Si fuera Gunter Steiner? Yo apostaría por Nico Hülkenberg Creo que ahora mismo El equipo El equipo necesita Estabilidad Necesita Sobre todo estabilidad presupuestaria Necesita alguien Que le lleve el coche Hasta el final Desde la vuelta Desde la vuelta 1 Hasta la vuelta 70 La línea de meta Y que pueda maximizar En todo lo posible La cantidad de puntos Que sume el equipo No tienen necesidad De formar un piloto Para ningún otro equipo Que es el caso Que sería mantener A Mick Schumacher Incluso creyendo Que Mick Schumacher Tiene más potencial Que Nico Hülkenberg Así que yo entendería Que el equipo Haas Apostará por Nico Hülkenberg Aunque quizá No es lo que hagan Si tuviera que apostar ¿Por qué creo que van a hacer? Yo creo que se van a quedar Con Mick Schumacher Y que quizá todo esto Que es otra teoría que tengo Tengo cero información De lo que voy a decir ahora Pero creo que igual Sacar tanto a relucir El nombre de Nico Hülkenberg Igual es para que La negociación del contrato De Mick Schumacher Sea un poco a la baja Igual es también Toda una estrategia Que esto pasa mucho En Fórmula 1 Y esto Los representantes De los equipos Los representantes De los pilotos Son súper listos ¿Vale? No descartemos Que lo de que esté sonando Tanto en nombre De Hülkenberg Y a todos Se nos haga un poquito Extraño Porque son Tres temporadas Fuera de la Fórmula 1 No sea más Que una medida De presión De Oye Si no renuevas Por esta cantidad Que te doy Tengo a Nico Hülkenberg Aquí Es otra posibilidad Incluso Viable Si me preguntáis Pero Yo la verdad Que si pudiera elegir Si tuviera que hacer yo Con una manita Este o este Yo elijo A Nico Hülkenberg ¿Pilotos jóvenes En Fórmula 1? Por supuesto Los quiero Pero bueno ¿Me sobraría Un Mick Sumaker En una tercera temporada En Fórmula 1? Evidentemente no Hecho de menos A Nico Hülkenberg Hasta No Tampoco Pero A mí Si me preguntáis Me apetecería Más ver a Nico Hülkenberg Incluso Aunque Sea renunciar A verle Con un coche competitivo Evidentemente Haas No está siendo Una mala temporada De Haas Comparada con la anterior Pero Estamos hablando De un equipo Que va a sumar Un punto Cada tres carreras Con suerte Evidentemente La situación Es esta Y Nico Hülkenberg Fichando por Haas Pues aspira a ser Decimoquinto En el mundial ¿Vale? Y gracias Es lo que hay Una pregunta interesante Es aparte de ver Que le interesa más A Haas ¿No? Si Mick Sumaker O Hülkenberg Es si a Nico Hülkenberg Le interesa fichar por Haas Porque al final Es esto que digo ¿No? Es un piloto Con un cierto prestigio Y tal En Fórmula 1 Y te vas a ir Uno de los peores Equipos de la parrilla Con muy pocas posibilidades De sumar puntos ¿Qué puede sacar positivo Con ello? Hacerlo lo suficientemente bien Como para que Un equipo grande Todavía que no eres Viejo del todo Te pueda llamar ¿No? Es una posibilidad Que veo Pero Lo va a tener Lo va a tener difícil Con Kevin Magnussen Al lado Y yo es un duelo Que personalmente Tengo muchas ganas de ver Porque siempre he considerado Que son pilotos No tan distantes En talento ¿No? Y esto Los más fans de Hülkenberg Os podréis enfadar un poquito Así que creo que Hülkenberg Es un poco mejor piloto Que Kevin Magnussen Pero me parece De la misma liga Por completo Y es un duelo Que me apetecería mucho ver No tanto por el morbo De lo que se dijeron En Hungría 2017 ¿Vale? Sino por Simple curiosidad Quiero ver Esa competencia Entre Nico Hülkenberg Y Kevin Magnussen Dos pilotos Veteranos Que han ido y vuelto De la Fórmula 1 Que encima han tenido Rencillas entre ellos De un talento Más o menos similar Me gusta Un Kevin Magnussen Que es mucho más agresivo Y un Hülkenberg Que es mucho más metódico Y más frío Tengo muchas ganas Es que necesito esto Ahora mismo lo necesito Necesito Nico Hülkenberg Y Kevin Magnussen En el mismo equipo Dirigidos por Gunter Stein ¿Vale? Necesito revivir La época de Grotjan y Magnussen Lo necesito No sé No sabía que lo necesitaba Hasta que empecé A grabar este vídeo ¿Vale? Así que Esta es mi opinión Lo que me gustaría Nico Hülkenberg Como compañero de Kevin Magnussen Lo que creo que va a pasar Mick Schumacher Porque Insisto Esto no es información Esto es mi pura opinión Y mi pura especulación Creo que todo esto Puede ser parte De una estrategia De negociación de contrato ¿Qué os gustaría a vosotros? ¿Y qué creéis vosotros Que pasará? En la pregunta que yo os hago Ahí en la cajita de comentarios De Formula Fox Donde te recuerdo Que te suscribas Hombre, suscríbete ¿Qué más te da? Si está el botón ahí Sé que todavía no lo estás Hay que recordar De a ver en cuando Que os suscribáis Porque me ha dicho YouTube que se os olvide Dice Me pone Recuérdales a tu A tu comunidad Que se suscriban Yo, pero ¿Cómo va a ser mi comunidad Si no estás suscrito? Sería gravísimo Eso Dejadme en comentarios Que preferís vosotros Si os gusta más Hülkenberg Si os gusta más Mick Schumacher Si creéis que sería justo Injusto o tal Ya digo Yo creo que Mick Schumacher En dos años en Fórmula 1 Dos años son más que suficientes Para demostrar cositas Y tanto si se queda Como si no Ambas cosas me parecen Súper correctas Perdón por no ser más radical En mi opinión Pero es que es lo que pienso Y nada más Que me podéis seguir En otras redes sociales Así como moraditas Que se hacen directos Hay una que estoy Bastantes veces Twitter Y más Twitter Hasta que Elon Musk Me cobre por estar Voy a estar ¿Vale? En principio desde ahí Comunico todo Es como mi centro neurálgico Así que Nada Muchas gracias a todos por pasaros Y cuídense ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!